Pero qué pasa, otakos de la historia. Este vídeo es la parte 5 de la Guerra Fría. Esto sí que va para largo, a lo mejor incluso llego a las 10 partes, quién sabe. Pero bueno, espero que lo disfrutéis. Dentro vídeo. Durante las décadas de los 60 y los 70, las superpotencias tuvieron que adaptarse a un nuevo modelo de geopolítica, en el que el mundo ya no estaba dividido en dos bloques claramente enemigos. Europa y Japón se estaban recuperando ya muy rápidamente de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y su renta per cápita estaba pisándole los talones a la de los Estados Unidos. Mientras tanto, la economía en el bloque del Este estaba estancada y también empezaron a surgir muchos países de la descolonización que expliqué en el anterior vídeo, del llamado Tercer Mundo, que eran los países muy jóvenes, que eran aún pobres o que aún se estaban desarrollando y muchos, como les había explicado, no quisionan alinearse y estaban en el movimiento de países no alineados. Y ya se estaba formando un bloque independiente de países. Estaban siendo muy poderosos. Bueno, vamos a Europa. Empezamos con lo bueno. Porque llega la primavera de Praga. Este fue un periodo de liberalización política y protestas masivas en Checoslovaquia, que ahora son dos países, República Checa y Eslovaquia, que era uno de los países satélites de la órbita de la Unión Soviética. Comenzó el 5 de enero de 1968, cuando el reformista Alexander Dubcek, o Dubcek, no sé cómo se pronuncia, fue elegido primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia. Los checoslovacos, igual que el resto de la población de la órbita soviética, no estaban muy contentos con su gobierno, como ya vimos en Hungría. Desde principios de la década, el país estaba sufriendo una recesión, aparte, claro, de lo que llevaban sufriendo desde que eran controlados por la URSS. Represión, censura... Por eso Dubcek, o Dubcek, lo tuvo más fácil para ganarse el apoyo popular y llegar al poder. En cuanto llegó al poder, anunció un nuevo programa estatal llamado Socialismo con Rostro Humano, que consistía en varias reformas más o menos liberales para democratizar en parte en país y reducirlas en la censura. Os las dejo por aquí todas las medidas de este programa y todas las reformas por si queréis leerlas más a detalle. Bueno, obviamente a los soviéticos no les hizo demasiada gracia que un país de sus bloques empezara a liberalizar y a distanciar de sus políticas, porque a ver si iba a pasar como en Hungría. Así que adivinad qué hicieron. Pues exactamente eso que estáis pensando. La noche del 20 al 21 de agosto de 1968, la URSS y otros tres países del pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia con 200.000 soldados y 2.000 tanques. Los ciudadanos no tardaron en protestar y resistir contra la invasión en todo el país. Al principio fueron pacíficos, pero después las protestas se fueron haciendo más violentas hasta llegar a una guerra muy parecida a la de Hungría, formando barricadas, quemando tanques soviéticos. Tampoco faltaron los que llevaban la protesta a otro nivel y se inmolaban. El caso más conocido fue el del estudiante Jan Palach, que se quemó vivo el 16 de enero de 1969 en la plaza de Wenceslau, en Praga. En abril de 1969, Dubček fue sustituido como secretario general por Gustav y este comenzó un periodo de normalización, en el que se cargó todas las reformas y volvió a consolidar el régimen leal a la URSS que había. O sea, que la primavera de Praga fue como la revolución húngara, pero más violenta, más larga y en otro país. Ahora tocó irse al maravilloso, libre y democrático mundo occidental en el que las cosas no iban tan bien como parece. En mayo de 1968 comienzan en varias universidades de París unas protestas estudiantiles contra el imperialismo de sus gobiernos, la autoridad, el consumismo y el capitalismo. E influidas por el movimiento hippie que se estaba extendiendo por el mundo en aquella época, sobre todo en Estados Unidos, por lo de la guerra de Vietnam, de la que tranquilos y hablaré. Ya llegaremos a eso. Esto se conoció como el mayo del 68. Al principio eran solo estudiantes universitarios, pero se les acabaron uniendo obreros, sindicatos y hasta el Partido Comunista francés. En nada se convirtieron en la mayor huelga y revuelta social de Francia y seguramente de toda Europa Occidental en mucho tiempo. No tardaron en extenderse por muchos países, sobre todo del bloque capitalista en Europa, y formaron un movimiento de lucha juvenil por la libertad y el cambio cultural. Y es que las protestas también denunciaban que la sociedad francesa y en general la europea se quedó atrapada en la época de la Segunda Guerra Mundial y seguía siendo anticuada, con los valores conservadores, impuestos, seguía siendo la de siempre, como siempre, como lo antiguo. Lo de un buen ciudadano es cristiano, con los valores de Cristo, defender a la patria, no se tocan las tradiciones... Y querían ya un cambio, porque a ver, ya no estábamos en la Segunda Guerra Mundial, ya pues había que variar un poco. El gobierno francés no se esperaba que la huelga llegara tanto, así que estaban contra las cuerdas porque les pidió por sorpresa. Por eso, el 23 y el 30 de junio se convocaron unas elecciones generales, en las que el presidente Charles de Gaulle, que llevaba gobernando desde 1959, y que, no sé si recordáis, fue un general muy importante de Francia, luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, de lo que ya hablé en mis vídeos de la Segunda Guerra Mundial, ya los dejo por aquí, ya sabéis. Pues de Gaulle, que llevaba gobernando desde 1959, en estas elecciones ganó. Sí, al final la izquierda no ganó. El mayo del 68 no consiguió triunfar, pero al año siguiente se convocó un referéndum y ahí sí que perdió y ya se retiró de la política y murió poco después. Pero el presidente que lo sustituyó era del mismo partido. Ahora tenemos que cruzar el charco y viajar a Latinoamérica. Y es que se dice que Latinoamérica es el patrio trasero de los Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos tenía muy vigilados y muy controlados a los países latinoamericanos. Bueno, menos a uno, que era bastante peculiar. Ya mencioné el golpe de Estado apoyado por la CIA en Guatemala, pero eso es solo la punta del iceberg. Una aclaración, y es que en todas las cosas de operaciones de inteligencia, apoyar golpes de Estado, etcétera, de Estados Unidos, todo esto lo llevaba a la CIA. Así que por eso voy a hablar de la CIA cuando me refiero a estas cosas de Estados Unidos. En 1946 los yankees instalaron la Escuela de las Américas en el Canal de Panamá y estuvo allí operando hasta 1984. ¿Y qué es la Escuela de las Américas? Estarás pensando. Bueno, pues es una escuela de instrucción militar en la que entrenaron a militares de 23 países latinoamericanos diferentes en técnicas de contrainsurgencia. O sea, cosas de lo más malo y de lo más asqueroso y sangriento que te puedas imaginar. Interrogatorios con métodos de tortura, infiltración, inteligencia, o sea, espionaje, secuestro de opositores políticos, combate, guerra psicológica, asesinatos electivos... Tenían incluso manuales de tortura y contrainsurgencia de la CIA. ¿Para qué creéis que hacían esto? Pues para que después de todo ese entrenamiento, cuando ya los hubieran convertido en unos asesinos sin ningún tipo de remordimientos ni sentimientos de culpa, mandarlos de vuelta a sus países y allí que negociaran pacíficamente. ¡No! Al llegar a sus países como eran militares de sus fuerzas armadas, lo tenían mucho más fácil para hacer lo que quería la CIA. ¿Qué era? Se sublevaran contra el gobierno, diaron un golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos claramente todo lo que hiciera falta, y se convirtieran en dictadores, tomando el control del país. Y claro, al tío Sam esto le venía de locos, porque ahora tenían un dictador militar amigo en su patio tercero. Así tenían la seguridad que si había alguna mínima señal de un movimiento guerrillero comunista, como estaba viendo muchos países latinoamericanos, y que intentara hacer algo, el régimen de la dictadura militar iba a dar, ¡pum! un puñetazo y lo aplastaba sin ningún tipo de piedra. ¡Ah! ¡Qué maravilla el terrorismo de Estado! Esa es la historia de cómo Estados Unidos fomentó golpes de Estado y llenó Latinoamérica de dictaduras militares. Porque vaya si le funcionó. Bueno, menos en algunos países, por ejemplo, Cuba y algunos otros de fuera de América Latina, a los que los yankees pusieron bloqueos y embargos que, en muchos casos, duran hasta hoy en día. Toda esta estrategia de dictaduras en Latinoamérica de Estados Unidos se conoce como la doctrina de seguridad nacional. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más concretos. El 22 de noviembre de 1963, después de que le pegaran un headshot a Kennedy, se convirtió en presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson. Este señor desplegó 42.000 soldados en República Dominicana, el 28 de abril de 1965, para ocupar el país durante un año. Resulta que, en la tierra del diamante pal free, Llevaban cuatro días en guerra civil, los que estaban en el gobierno desde que dieron un golpe de Estado dos años antes, contra los partidarios de Bosch, sí, como la marca de electrodomésticos. El presidente elegido democráticamente que fue derrocado por los golpistas. Bueno, pues, ¿a quién queréis que apoyaba a Johnson? Efectivamente, a los golpistas, claro, no puede ser otra opción, no puede haber votación. Y es que, según él, los constitucionalistas, que así se llamaban los partidarios de Bosch, eran unos comunistas y había que evitar que tomaran el poder del país. En realidad no eran comunistas, para nada. O sea, eran muy moderados de izquierdas, pero muy moderados. Sí, invadió un país directamente porque decía que los de un bando de la guerra eran comunistas y entonces había que hacerlo para evitar que ganaran. Me suena de algo esto. El 3 de septiembre, Héctor García Godoy fue proclamado presidente provisional. Estuvo en el cargo hasta el 1 de junio de 1966, cuando se celebraron unas elecciones generales en el que salió presidente Joaquín Balaguer, del partido conservador cristiano PRS. Ahora vamos a Chile. Allí, el candidato del Partido Socialista de Chile, Salvador Allende, ganó las elecciones presidenciales el 4 de septiembre de 1970, convirtiéndose en el primer marxista elegido democráticamente. Los yanquis, claro, no tardaron un poco en ponerle el ojo encima. Y la CIA empezó a conspirar contra él. El presidente estadounidense ahora era Richard Nixon, desde el 20 de enero de 1969. Él, nada más llegó a Allende a la presidencia, puso en marcha el plan FUBELT de la CIA, que consistía en debilitar el gobierno de Allende todo lo posible mediante operaciones de inteligencia y provocar un golpe de Estado. Para esto, financiaron a grupos paramilitares de extrema derecha, de los que el más famoso fue el Frente Nacionalista, Patria y Libertad. Estos grupos intentaron derrocar al gobierno por todos los medios violentos posibles. Atentados, secuestros, asesinatos, violencia callejera... Su atentado más conocido es el asesinato del comandante en jefe del ejército, René Schneider, el 22 de octubre de 1970. Con todo este clima de violencia y la oposición a Allende por parte de tantos poderes, estaba claro lo que se venía. El 23 de agosto de 1973, Allende designó a Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército. Ahora lo tenían, pero vamos, más fácil imposible. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, lideradas por Pinochet, dieron un golpe de Estado e instauraron una dictadura militar en el país, poniendo a Pinochet como dictador. Esta dictadura duró hasta el 11 de marzo de 1990 y durante ella se cometieron todo tipo de barbaridades, atrocidades y crímenes. Terrorismo de Estado, represión brutal a los opositores, torturas, secuestros, desapariciones sin resolver, asesinatos... El que probablemente sea el caso más famoso fue el del cantautor Víctor Jara, militante del Partido Comunista de Chile, al que torturaron cortándole los dedos y la lengua para que no pudiera escribir ni cantar. Después de cuatro días, lo mataron disparándole 40 veces en el Estadio Chile, en Santiago, que, por cierto, como dato curioso, fue renombrado después de la dictadura como Estadio Víctor Jara. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle like, compartir, comentar en la caja de comentarios, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!